No sé, pero me parece que es alguien que sabe del tema. A ver, aló. Absolutamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Estoy completamente de acuerdo con los conceptos vertidos por el periodista Mario Massachessi en estos últimos tiempos. Creo que sacando a Martín Yallora debe ser el cordobés más afilado del momento. Y usted también, Seikman. Es una persona muy inteligente. Diego, lo felicito, lo aclaro para que no se me ponga celoso. Porque sé que los psicólogos suelen ser gente narcisista y adicta al aplauso. En cambio, yo como soy un tipo duro, si me aplauden los frenos en seco con un no aplaudan, no sean pelotudos. Tremendo. ¿Qué están matando mosquitos? Es verdad. Así somos los tipos recios, los duros que no necesitamos a Sigmund Freud. Hoy, los que nos inscribimos en la tradición de John Wayne y de este otro muchacho más jovencito, ¿cómo se llama? Clint Eastwood. Eastwood. Sí. Eastwood. Es así, pero cuidado, cuidado. Una cosa es ser un hombre seguro de sí mismo que no necesita de la constante aprobación ajena. Y otra muy distinta es permitir que el presidente de la nación diga que el Congreso es unido de rata. Estamos todos locos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no animalicemos pexorativamente, porque una cosa es que a uno le digan león, ay, qué linda melena, ay, soy el rey de la selva, como rujo. Pero otra muy distinta es que te digan rata. Mira, como bien dijo Ricardo López Murphy, no animalicemos, presidente, no empecemos con ese jueguito peligroso y macartista. Mire que en Argentina un día rugís y al otro día rajás. ¡Epa! Qué frase va para ti. Tremendo eso, ¿eh? Cuidado. Sí. Cuidado. Porque ahora son todos, todos quieren manejar los medios, tienen esa tentación ahora. Pero ¿cómo va a ser, Miguel, cuando estén ahí, estén todos viéndoles? Si larga muy fuerte mi ley contra los diputados, contra los senadores, ¿qué puede pasar ahí? Es una cosa inédita, ¿eh? Mire, gobernar es explicar y si no explicás le echás la culpa al gobierno anterior. Así que esperemos que esté bien detallado todo el informe que va a hacer de cómo encontró el Estado. Pero le quiero decir una cosa, señor presidente, que se jacta tanto de ser anticomunista, me hace acordar mucho a Fidel Castro, que le decía gusano a los cubanos exiliados. No animalicemos que la historia está llena de ejemplos lamentables. Y se lo digo, yo que durante más de una década me dijeron cuca de la yegua, después me hice gorila del gato y ahora me tratan de rata. Dejémonos de joder con los animalitos, que los únicos animalitos simpáticos estaban en los billetes y también los hicimos pelota en este país. Sí, claro. Si se llega a enterar Greenpeace de lo que le hicimos al yaguareté y al hornerito, nos mete una denuncia penal. O sea que usted más que un legislador es un zoológico andante. Absolutamente. Porque tiene todos los bichos juntos. Sí, sí, sí. Ese es un razonamiento bastante gorila, igual el suyo, ¿no? Aluvión zoológico, nos decían a los peronistas cuando ingresamos a la plaza. Me parece que usted está para más, Masachesi. Sí. Pero yo le hago esta... ¿Cómo está...? Usted tiene un bloque bastante heterogéneo, voy a usar un adjetivo cuidadosamente. Está Margarita Stolbizer, también está López Murphy. ¿Cómo usted ordena ahí la tropa? Usted es el presidente de ese bloque. La pregunta... Diverso y respetuoso, de todas las ideologías. Sí, pero usted era el que en algún momento dijo que en un momento hay que ser un poco verticalista. Que esto no es almas bellas y el libre albedrío. Que hay una decisión política y la orquesta tiene que tocar la partitura. Bueno, pero en este momento no hay líderes de nada, Zegman. En este momento estamos a punto de que en cuatro años Lali Espósito sea la presidenta. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Está todo estallado. Está todo estallado. ¿Vio lo que mide el gran hermano? Bueno, está... Ex-país. Bueno, estamos en un momento... No lo quiero deprimir, pero mire, le digo al presidente, ya no está más en Intratable. Donde gritaba, se ponía todo colorado de furia y lo salvaba a Santiago del Moro diciendo... Minuto, minuto, minuto. Con respeto, por favor, chicos. Ya no está más entre panelistas. Hay que recordar eso. Hay que recordar eso. Bueno, pero el teorema de Baglini no funcionó y lo mismo que prometió. El modo mi ley campaña es el mismo modo mi ley gobierno. Bueno, ahí hay una línea de continuidad. Está bien, pero que no descargue la furia sobre los que lo acompañamos. López Murphy le votó la ley Ocnibú. Sí, se la votó, sí. Por favor, señor presidente, serenece. Hay algunos que fueron y vinieron, ¿eh? Hay algunos que eran colegas acá. Estábamos de golpe, estábamos militando Horacio y de golpe ahora están con el León. Bueno, entonces, acá si empezamos a rascar un poquito la pintura, no queda nadie, ¿eh? Es que mejor no rascar, ¿no? No, mejor no rascar nada. Mejor no rascar la pintura porque aparecen los hongos. Bien. Bueno, cuidado, cuidado. Muy bien. Cuidado. Bueno, Miguel, gracias. Yo me acuerdo que usted hacía esas notas simpáticas en La Nación a los políticos. Sí. Los ponían ridículos. Me acuerdo todavía la foto de Fernando Espinosa en un sillón con las patas abiertas. Yo me acuerdo muy bien. Otra de Felipe Solá, está bien. Una hora que tuvo Felipe. Sí, sí, usted también contribuyó al desprestigio de la política, ¿eh? Absolutamente, absolutamente no. Absolutamente no, Miguel. Culpables somos todos, ¿eh? No me suba un barco, no soy parte de su tripulación. Los controles de cuánto tenía que valer el dólar, si el litro de nafta estaba pisado o no estaba pisado, si las tarifas de luces estaban pisadas, si el dólar flotaba o no flotaba y la tenía... Todo eso lo hicieron ustedes. ¿Ustedes quiénes? Ustedes. Usted estuvo ahí. Bueno, Miguel. Muy bien. Tengo gente en el boliche y Mario también. Le tenemos que... Gracias. Le tenemos que saludar. ¿Sabes lo que pasa? Vuelvo a la cueva. Fui institucionalista, institucionalista. Sí, es verdad. Mi vocación es ser siempre oficialista. Es el problema. Yo quiero ayudar, pero no me dejan. Bueno, como dice el Vasco Amondarain, Pichetto es el secretario general del gremio de la política. Ahí está. Absolutamente. Absolutamente. Defiendo a los políticos y a ustedes los periodistas. Gracias, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel. Está fatal hoy, ¿eh? Está tremendo. Estaba fatal. Estaba fatal. Gracias.